Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a esta presentación especial En la cual se hará tributo a uno de los grandes de la música mexicana Presentando el tributo a Juan Gabriel Queda con ustedes, Max Peraza y su bandononona Queda con ustedes Bienvenidos, esto es Tributo Juan Gabriel, soy Viva Max Peraza Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas a amar conmigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz y encuentres amor Mi vida, que nunca mi amor, te digan adiós un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amo de más y fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando, que seas muy feliz Que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Que seas muy feliz, que encuentres amor Mi vida, que nunca mi amor, que nunca mi amor, te digan adiós un día Perdóname mi amor, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé, te amo de más y fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando, que seas muy feliz Que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Una vez más Gracias ¡Salud! Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero Aunque no quieras tú Mil besos llevarás En ti Y muchas cosas más En mí Tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor Tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con volverte a ver Con solo ver una vez más Te bajará la luna 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 A los tres Luna Tú que la ves Dile Cuánto la amo Luna Tú que la ves Dile Dile Cuánto la extraño Esta noche Sé que ella está Contemplándote igual que yo A través de ti Quiero darle un beso Tú que sabes De soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerla Te ruego Luna Tú que la ves Dile 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 Cuánto es que sufro Luna Dile Dile Vuelva Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes ¿En dónde está? Acaríciale con mi amor Dile que ella es a quien yo más, más quiero ¿Tú qué sabes por dónde va? Ilumínale con tu luz Su sendero porque quizás no es bueno No es bueno, quizás no es bueno Y dile que la quiero Y todo te voy a entregar mi amor Me vengo a entregar a ti Totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos, quiero ver tus labios rojos Quiero verlos pero frente a mí Me vengo a entregar a ti A nada diré que no Todo lo que tú me pidas, todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer mi amor Todo te voy a entregar Lo que yo tengo dentro y fuera de mí Todo, 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 todo Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sé ti jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Y ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quiso a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Sí, sí, sí Pero te voy a dar tanto amor El que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quiso a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Nadie me quiere como tú, mi amor Ni me querrá como tú, mi amor No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llega No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena No vale la pena Tus distantecitas Yo casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena, corazón Es amor de un rato Si siempre te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado, mi amor Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena, corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado, mi amor Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena No vale la pena Se pueden poner de pie De pie Palmas, 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 palmas Porque te encanta mentir Adorable mentirosa Dices que haces tú Las cosas y hablando Cuando es un sí Contigo no sé qué hacer Sin ti me meto en problemas Uno y otro es un dilema Compadecete de mí Y si tú Y si tú Si tú me tratas muy bien Y no eres más mentirosa Voy a darte un día una cosa Que te va a poner feliz Y si tú Y si tú Y si tú Si tú me tratas muy bien Sin darme espinas con rosa Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir Tú estás en mi corazón Te llevo en mi pensamiento Por eso yo no te miento Es como mentirme yo Sin ti yo no sé qué hacer Sin ti me meto en problemas Uno y otro es un dilema Compadecete de mí Y si tú Y si tú Si tú me tratas muy bien Sin darme espinas con rosa Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir Y si tú Y si tú Si tú me tratas muy bien Sin darme espinas con rosa Llegarás a ser mi esposa Y jamás vas a sufrir Y jamás vas a sufrir Y jamás vas a sufrir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh